Bueno, uno ve tráfico de armas, punas de poder, fraudes, malversaciones, parece el argumento de una película interesante. Sin embargo, es la situación que está atravesando nuestras fuerzas armadas. Primero, las declaraciones del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Martínez, que fueron un poco las que alertan sobre este último episodio, se las planteó así abiertamente, él ha dicho que fueron un tanto imprudentes. ¿Qué pasó, Guillermo? A ver. Yo te diría, en primer lugar, no son declaraciones, son una comunicación que hace con el cuadro, con los oficiales y suboficiales que están en Santiago, y dentro de lo que es una reserva de la reunión de comunicación con el comandante en jefe con sus subordinados, y eso se filtra. El hecho de la filtración ya constituye una falta disciplinaria al interior del propio ejército. Exactamente. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que no estaba hecha para que sea pública. Yo creo que eso es un tema muy relevante porque permite hacer otro tipo de análisis a partir de ahí. Dado de que se hizo pública, el comandante en jefe del ejército tiene que hacerse cargo de ellas. Y hacerse cargo en dos áreas, frente al gobierno y frente a la opinión pública. Y obviamente frente al interior del ejército. Y acá yo creo que hay cosas que es necesario tener presente. Cuando un comandante en jefe de cualquier institución se ve enfrentado a una explicación de esa naturaleza, que es una falta grave de la disciplina, lo que normalmente ocurre es que todo el alto mando está detrás de él. ¿Por qué? Porque las fuerzas armadas en su esencia doctrinaria no pueden estar debilitadas respecto a la misión que le corresponde dentro del Estado. Sí se someten completamente a los controles internos que puedan haber y a la necesidad de que haya transparencia en todo su accionario. Si esas dos cosas no hay, es responsabilidad del comandante en jefe dar todas las facilidades para que se vuelva a la normalidad absoluta. Y ahí viene una discusión de fondo respecto a cómo el Estado de Chile conduce las fuerzas armadas, bajo qué cualidad y bajo qué estrategia y objetivo se realiza y cómo de ahí se derivan los controles. Cuando tú estás con la fuerza armada, controlar por controlar, no tiene sentido si no estás asociado a un objetivo que permite establecer claramente qué es lo que se va a controlar, cómo se va a controlar y la pertinencia de que haya una institucionalidad adecuada para hacer eso. Nicolás, ¿qué te parece este primer episodio para entrar ya en el tema? Yo concuerdo de que en cierta medida la comunicación que se da al interior del escenario en que se manifiestan las declaraciones del comandante en jefe tenían carácter reservado. El problema es que el carácter reservado que podían tener eran reservados también para el ministro. Y ahí yo creo que hay un problema que tiene que ver un poco con que el ministerio y el ministro en particular es quien supervigila las fuerzas armadas en general. Entonces, ahí hay uno de los tres problemas que yo creo que se pueden proponer para poder llevar un análisis. Es decir, las dudas con respecto a cómo se está administrando la autoridad civil a la cual debería subordinarse el ejército y las fuerzas armadas en general. El segundo tiene que ver un poco con la gravedad de la temática que se conversa en estas filtraciones que después nosotros podemos escuchar y que tienen que ver con vínculos con el narcotráfico. Decididamente no institucionales, por cierto, pero por parte de miembros de la institución. Pero vínculos con el narcotráfico de cualquier manera. Y la tercera versión que yo, digamos, le concentraría un poquito más de atención tiene que ver un poco con el reconocimiento de ciertos privilegios. Y eso no me quedo solamente con el defendamos con dientes y muelas el sistema previsional, sino que cuando él comenta de haber conversado con el Contralor para poder de alguna manera mitigar las investigaciones o las distintas análisis que se estaban realizando por parte de la Contraloría, también es un privilegio poderse sentar a hablar con el Contralor frente a esta mirada. Entonces, eso, esas tres aristas que a mi juicio yo creo que deberían llamarnos mucho la atención, también se envuelven en esta frase, el dientes y muelas. ¿Qué significa? No quiero ser alarmista, pero ¿hasta dónde? ¿Vamos a pasar del ruido de sables al bruxismo del siglo XXI? No sé, yo creo que por ahí también podría abordarse un poquito la temática. Cristóbal. Sí, está bueno eso. Es interesante ver cómo las tres salidas del libreto, por así decirla, donde se echa el agua solo, porque esto efectivamente no estaba pensado para la opinión pública, ni para sus superiores, por lo visto, identifican tres áreas complejas distintas. La de la reforma previsional también genera, en momentos en los cuales se disputa la legitimidad política de las AFP, un problema con la población, que dice, bueno, ¿y cómo ellos tienen un sistema distinto? En el caso de los viáticos, echa el agua a las otras dos instituciones, echa el agua a los marinos y echa el agua a la Fuerza Aérea. Y el otro caso, que es el de los armas a los narcos, que finalmente es un caso bastante acotado al parecer, pero hace parecer como que el ejército le vende armamento a los narcos y efectivamente ahí está el problema de que no se lo contó a su superior. Entonces se dan tres áreas, tres discusiones distintas en tres áreas distintas que en el agregado forman un programa complejo, pero además ponen de relevancia esta especie de cultura corporativa, esta idea de la autonomía, no solamente del ejército, puede ser de carabineros o de otras fuerzas armadas o de orden, que después de cuántos años de entrada a la democracia, uno se pregunta, bueno, ¿están realmente bajo poder civil? ¿Son realmente obedientes y no deliberantes? ¿Qué otras cosas no estamos viendo? Y está muy bien que tengan cierta cultura, identidad propia. La pregunta es, ¿cuántos ministros de defensa, porque hoy día a Espina le toca pagar los platos rotos, pero cuántos anteriormente se han puesto probablemente del lado, ya sea porque lo regalorearon o no, de las instituciones y no necesariamente del lado del poder civil a la hora de controlar algunos excesos?